¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a PoloJustice 6 Saturni Trilogy! Vamos a empezar con la investigación del segundo día del caso 2 de Dual Destinies. A ver si podemos demostrar lo de la inocencia del alcalde tema. 18 de abril, 1.20pm, Agencia Polivalente, Grite. Tener un yokai testificando en el tribunal es sin precedente, al menos diciendo Soy Ten Mataro, el yokai que buscas. ¿Qué hombre tan directo como el alcalde de Ten Mat se volvería un demonio? Sí, es extraño incluso, pero el fiscal Black Hill está siguiendo el juego. No puedo ni pensar directamente más. Necesito correr. ¡Nos vemos! ¡Espera! ¡Y sobre la investigación! ¡He vuelto! ¡Ick! ¡Oh, oh! ¡Tú sí! ¡Bienvenido a vuelta! ¡Ah! Estás en tu traje de actuación. ¿Vuelves de trabajar? ¡Sí! He dado en el clavo con este nuevo truco de magia en el que he trabajado. Casi oigo esos trucos que se conjuraban en el tribunal hoy. Ya sabes, lo del demonio de fuera y lo de poli y su estilo de cuerda apretada. Y van a seguir considerando un acto de desaparición después de la locura. De todos modos, nuestro siguiente truco se encontrará un sospechoso más que el alcalde. Sé que el asesino debió usar el conducto de Aida en la escapada. Y quien lo hiciera era el Ten Mataro que el señor Phil Sijinchi vieron. Sí, quizás hay alguna prueba en el conducto de Aida. La pelea verdadera empieza ahora. ¡Ey! Antes de irme, déjame ir a hacer que las pruebas que no necesitas desaparezcan. ¡Tres, dos, uno! ¡Tadá! Pruebas innecesarias desaparecieron en las braguitas mágicas de Trussi. Te pregunto dónde van esas cosas. Ahora solo tenéis estas pruebas. Ok, vamos a la escena del crimen. ¡Vámonos, Apolo! ¡Vámonos! Vamos allá. 18 de abril, Mansión Kirby. Cámara del zorro. El detective Fulbright. ¿Podemos investigar el conducto de Aida? Bueno, ya que realmente estáis al lado de la justicia, supongo que te puedo dejar. Además, mi propio sentido de la justicia ha sido llamado en duda, así que... Me pregunto si ha estado así desde el juicio. Bueno, su sentido de la justicia se ha convertido en pulpa. Probablemente tardará un poco que se recupere. Me siento mal por él, pero tenemos que trabajar. ¡Vamos a las pruebas! Además, el conducto de Aida es la clave. Sabemos que el falso test matarlo lo usó para escapar. Después de matar al aldeano, el asesino dejó la cámara del zorro por la puerta principal y entonces, después de cerrarla desde fuera, el asesino entró en el conducto de Aida del pasillo. Finalmente, el asesino tiró la cámara del zorro por la puerta de Aida. Entonces volvió por el conducto y se salió de la mansión. Por eso la ilusión de nadie enterando o saliendo podía ser creada. Si el asesino pasó por el conducto de Aida, contaremos pruebas de Aida. Sí, quizás algunas plumas oscuras o algo así. Bueno, ahí va nuestro conducto. Está muy alto. No te preocupes. He traído una escalerilla. Feliz Caja. Qué genial que me haya puesto de voluntario en el trabajo. Está oscuro aquí. Bueno, ahí va nada. ¡Ah! 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 Hay una gran capa de polvo acá. ¡Ah! No lo pillo. ¿What? ¿Has encontrado algo? ¡Ah! ¡Apolo! ¿Qué ha pasado? ¿Estás cubierto de polvo? Sí. Polvo. Mucho polvo. ¿Qué has encontrado? ¿Sabes cuánto polvo hay cuando nadie lo usa en tiempo? Sí, como la mesa del señor Wright de la oficina. Cierto. ¿No crees que es posible meterse en tanto polvo sin dejar rastro? Seriamente lo dudo. Espera. No estás sufriendo. ¿Nadie ha ido por el conducto últimamente? Eso parece. Y si es cerdo el alcalde, tema será apuntado como asesino. Pero... Si no damos la vuelta rápidamente... ¿En la justicia es un diagostad? ¡Ja, ja, ja! Lo siento, señor Justice, pero parece que tu justicia no era la más justa. ¿Es mi sentido de justicia el que provalece? ¡Oh, oh! Es para ello. ¡Ah! El detective Fullbright parece más feliz de repente. ¡Uf! Y vuelvo a mi... Vol... La devastación. ¡Ah, venga ya! ¿Dónde está el espíritu? Nunca digas nunca. Bueno, señor abogado, sácalo. Déjame sufrir en paz. ¡Ja, ja, ja! La justicia prevalece una vez más. No se acaba aún. Y además, patear el bien cuando está en el suelo es lo que hacen los malos. ¡Ah! ¡Me estás llamando un mal tío! ¡Yo! Bobby Fullbright campeón de la justicia. Y entonces, información de la investigación. Necesitamos ayuda. Información sobre la investigación. Muy bien. Pero no te haré que me llames mal desde otra vez. ¿Vale? ¿Lo hemos hecho a palo? Sí. Pero ¿cuánto podemos seguir así? ¿No vamos a hablar? La investigación. No puedo creer que el fiscal Black Hill valdría tan bajo. Por para un yokai. Quiere ganar la condena de todos modos. Podría haberle dado a un yokai un poco de dinero cuando se enfada. Sí. Bueno. De hecho, escribí un ensayo reflectivo mientras hablamos. ¿Pudo que eso le enseñe nada? Sí. Probablemente eso lo escribirá gilipollas. Digo, mil veces. Esa es tema de yokai salvo en barganar una condena. El fiscal Black Hill cree que Jinsy Tenma puso las cosas del... Puso en un esfuerzo de proteger a su padre, el auténtico asesino. Sí, cierto. Ya me gustaría ver que lo probara. ¡Oh! Cálmate, eh. No tiene ninguna prueba directa, pero encontramos esto. Estaba en la base del acantilado fuera de Aman Sin Cubing. Espera. ¿Eso no es el bastón de Tenma Taro que he llevado? El único que hay. El señor Tenma, la señorita Tenma, sin duda lo coge, tiró por el acantilado. No puede ser bueno. ¿Y las huellas? Ninguna. Pero si llevaba un discolaz no habría ninguna. Bueno, huellas o no huellas, no va a funcionar en este favor. Parece que el bastón podría haber pertenecido a la mansión. Pero sí es el caso. ¿El cetro? ¿Dónde la mansión lo cogió Tenma Taro? El increíble nueve colas. El fiscal Blackfield se ha dado cuenta que la víctima era el increíble nueve colas. Claro que lo hizo. Es muy intuitivo. Lo vi mientras investigábamos la fusión municipal y el día pasado la víctima. El increíble nueve colas llevó la fiebre y trabajaba contra la fusión. Y el alcalde Damian Tenmana es el corrupto político que asesinó al gran héroe. El increíble nueve colas y sus fans están tan enfadados que han intentado ir a por el centro de detención. No los culpo. Quiero decir que su héroe favorito ha sido asesinado. Pero bien están en shock cuando encontraron lo que supieron. Hablando de lo cual, ¿Y si no es fan del increíble nueve colas? La máscara del luchador es más preciada que su propia vida. Nunca se desmascaría delante de todos. Pero hay partidos entre los luchadores que pelean por el derecho de quitar la máscara al otro. Que te quiten la máscara es la peor humillación que un luchador puede sufrir. Por eso sus máscaras son más importantes que la vida misma. Ella habló con pasión sobre cómo un solo fan podría hacer. Debemos ser fan nosotros mismos y protestar en la fusión. ¿Qué? ¡No! ¿Te has olvidado que el alcalde teima no solo el padre Jim, sí, sino nuestro cliente? ¡Ay, sí! ¡Ten cuidado ahora! Defiendes al alcalde más odiado de la historia. Espero que no te encuentres en el lugar del final incorrecto de un candado de cuatro puntas. Quizás debería llevar una máscara para esconder mi identidad. ¿Hay otro nuevo desarrollo que te vamos a ver? Ahora que lo mencionas, nuestro sospechoso sufre pérdida de memoria parcial. Pero ha recordado algo. ¿En serio? ¿Qué ha dicho? Ha dicho que no quiere hablar con nosotros. Sus palabras están... No estoy en obligación de hablar con vosotros mortales. Y otras cosas de esa naturaleza. Me pregunto que recuerdo el alcalde teima. ¡Qué mal que no podáis ir ahora porque el fiscal Blackie le está cuestionándolo! Ya sé, ¿por qué no esperas hasta aquí en el parque con el resto de niños? ¿Qué hacemos ahora, Polo? ¿Y si nos recuperamos en la agencia? Una idea. Podríamos sacar palabras de sabiduría del señor Wright mientras estamos ahí. ¡Vámonos! ¡Agencia Polivalente Wright! 18 de abril, Agencia Polivalente Wright. Quizás iré a leer algunos casos pasados. Y yo iré a hacer investigaciones en exorcismos. ¡Ey! ¿Qué pasa con vosotros, chicos? ¿Pareis que seáis cansados? ¿Cómo lo ponemos? Es como si estuviéramos al borde en un acantilado y solo cayéramos. En otras palabras, ¿Negocios habituales, no? Sí, supongo. Excepto que esta vez que estamos atados y amordazados también. No olvides cegados con nuestros oídos tapados. ¡Oh, oh! ¿Por qué estoy pensando a ver cosas raras? ¡Ah! Y monstruos en cada giro, ¿eh? Suena duro. ¡Ey, Apolo! ¡Ah, Acina también está aquí! ¡Señor Wright! ¿Cómo va la investigación, Apolo, Acina? Creo que estás seguro de decir que las cosas van más peligrosas que antes. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¡Vamos a ver! ¡Nuestra defensa! Estaba viendo a los dos esta mañana desde la galería. Ha sido un día duro en el tribunal para decir al menos. Lo sé, nunca había tenido que defender a un trocaría antes. Ese tema sobre la habitación cerrada era otra gran problemática. Sí, y encima de eso, Jinzy está acusada de ser cómplice. Pero al menos se ha dado cuenta como alguien podría haber escapado de la habitación cerrada. Sí, bueno, hemos encontrado que los tres razonamientos sería un farracaso. ¡Ah, en serio! Bueno, eso es malas noticias. ¿Cómo vamos a salir de esta? Los peores tiempos es cuando los abogados tienen que forzar sus mayores sonrisas. ¿Forzar una sonrisa? Sí, mi mentora me enseñó eso cuando aún estaba aprendiendo el negocio. También me enseñó a volver a los básicos cuando me atascara. ¿Volver a los básicos? ¿Eso es? Siempre cree en tu cliente, no importa cuánto ocurra. Es la mayor y mejor confiada arma del abogado. Lo básico. Cree en tu cliente, ¿eh? Tú y a Tina. Así que, señor Runaid, ¿cuánto ha conocido a Tina? La ha conocido durante un viaje a Europa, ¿eh? ¿Ha estado en Europa? ¿Por qué no he oído de ello antes? Sí, fui a hacer una fecha a estudiar varios sistemas legales. Ah, vale. Esperé un momento. Pensé que trabajaba como pianista después de dejar la ley. Lo hice, pero un amigo mío necesitaba ayuda con trabajo legal de tiempo a tiempo, así que... Ah, creo que nunca era muy lejos del tribunal. Era como el destino, ¿no? Jato juntos. Es gracias al señor Runaid que me volví abogada. Sabía que era material de abogada desde el momento que la conocí, y tenía grandes esperanzas a ella y su capacidad de analizar las emociones de la gente. Ah, no es nada especial. Quizás he subestimado la psicología analítica, señor. Es solo que si tuviera mi habilidad especial pudiera ayudar a defender a los inocentes, entonces podría hacer todo lo de mi poder para llevarlo al tribunal. Por eso empecé a leer los libros duro. Aún no estoy sostenido de que realmente se haya convertido en abogada. Y a la edad dulce de 18 años, nada más ni nada menos. ¡Guau! Es tan súper bueno. O personal. Intenta ayudar a alguien que se conoce. Muy bien. Estoy lista después de hablar con este señor Wright. Como ha dicho, en las pobres momentos, cuando los abogados forzan sus mayores sonrisas. Y no olvides volver a los básicos cuando te atasques. Sigue el cliento en mi cliente. Vale. Ah, señor Wright. ¿Sí? Estoy... Voy a visitar a nuestro cliente nuevo. Creo que es buena idea. Muy bien. Hora de ver qué hay nuevo en el centro de detención. 18 de abril, centro de detención, cuarto de las visitas. Alcalde, ¿quema? Queremos hablar con usted con algo. ¡Cajos! ¡Sí! Así que mis... Así que mis secuaces han regresado. Apolo, aún cree que es un yokai. Le pregunto si podremos hablar con el alcalde de tema de nuevo. ¡Silencio! Maldito del mundo legal. ¡Líberame de estas paredes impresionantes inmediatamente! ¡Guau! Suena más y más como un demonio con cada frase. Estoy empezando a preguntarme si podemos ayudarle con su libertad. Como así, no podemos dejar que el alcalde de tema esté posido. ¿Sabe lo que quiero decir? ¡Se puede liberarme de estos tragos! ¡Te ayudaré de la manera que pueda! ¡Ahora pregúntame lo que quieras! Supongo que vale la pena. ¡Vamos a hablar! ¡Plumas y marcas! Esas plumas y marcas serán de... ...cosa suya realmente. ¡Cierto! Los restos de Ten Mataro, el rey del inframundo son... El día que una vez domine el mundo mortal, está a la mano. ¡Cocococça! La Fiscalía dice que las plumas y las marcas fueron puestas por Jinxie. ¿Qué es esto? Tengo que romper esas paredes y defender a mi pequeña Jinx inmediatamente Alcalde, ¿tema es usted? Bueno, ahora Damian parece aún resistir en el cuerpo Pero debería haberlo esperado de un destruyente mío ¡Cállate ahora, Damian! Creo que la posesión demoníaca no parará el amor de un padre por su hija No ha matado al aldeano Quby, ¿no? No ha matado a nadie Los gestos de mi presencia han sido mis construidos ¡El asesino no soy yo! ¡Si hubiera matado a ese mortal! ¡El fuego hubiera consumido, dejándolo muerto! ¡Ay! Así que... Así que... ¿Está diciendo que debe haber alguien más ahí? Pensándolo bien, el alcalde ha mencionado que estaba golpeado con esta estatua Mejor pregunto esto también Lo que ha recordado El detective Fulbright ha dicho que ha recordado algo nuevo ¡Cierto! ¡Lo ha hecho! ¡He regurguitado esta llave ya hace poco! ¡Mira! ¡La llave de la cámara prohibida! ¡Oh! ¿Es la regurguitación uno de sus poderes demoníacos también? ¡Oh! ¡Yo no pierdo poderes en trucos, tontos! ¡Toma la llave del asesino que... ...de que hizo Damián y se la tragó! Pensó que podría encerrar al asesino a la cámara prohibida Así que quería mantenerla cerrada Pero no había huellas que pudiera engotar la llave ¿Cómo sabe eso? ¡Espera! ¿Es eso otro de tus poderes demoníacos? ¡Estupido mortal! ¿Qué te han matado sería una victimista Le pregunté al alguacil Y mi vecino se hizo Muy rápido debo decir ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siempre un honor de servirle a su malevolencia! Creo que no soy el único que asusta a los del día ¿Podemos preguntar cómo sale la llave? No encontramos un agujero en la puerta ¡Maldita puerta enferma! ¡Pero si supiera cómo abrirla! ¡Habría regresado hace mucho! Tiene un punto ahí Quizás sí sabe algo sobre todo Llave de la cámara prohibida añadida al acto de juicio Bueno, vamos a ver las pruebas nuevas Llave de la cámara prohibida La llave que el alcalde cogió del asesino y se tragó No había huellas en ella Vamos ahora a presentar La estatua del zorro y demonio ¿Presentar? ¿Camb... ¿Esta? ¿Qué? Puedo preguntar ¿Es eso? Hay una estatua que se encontró en la escena Alguien golpeó al alcalde tema en la cabeza Ha sido envuelto un paño grande antes de matar al aldeano Déjame ver si Damien sabe sobre algo así Sí Algo envuelto en una tela parece recordar Un regalo secreto del alegreano Kiwi parece Pero no tenía oportunidad de verla hasta ahora Porque la tela no guardaba Quizás la tela se cayó después de que el alcalde fuera golpeado De ese Damien no sabe Un regalo secreto interesante Quizás sí sabe algo sobre ello Debería preguntarle eso a mí sobre la carta de chantaje Vamos a ver qué dice cuando se la muestre Vamos a presentar la carta de chantaje ¿Por qué esto? Es esa carta de chantaje que se mandó Damien Aparentemente alguien la guardó en el bolsillo del aldeano Creemos que alguien probablemente el asesino La robó el maletín del alcalde tema No sabría saber algo sobre eso, ¿no? ¿Qué preguntas son? Muy bien, pregunta por tal Carta de chantaje ¿Quién puso esa carta en el bolsillo del aldeano? Muy poco sabía lo de la carta que estaba en el maletín de Damien ¿Quién lo sabía lo de la carta de chantaje en el maletín? Es un sospechazo con intención en el robo Y ponerla en el bolsillo del aldeano Ah ¿Quién lo ha sido su cosa? El señor alcalde ¿Quién lo ha recordado algo? Cierto Lo he hecho Había otro más que sabía la carta El ayudante de Damien Floreng Lebel Sabía mucho lo de los contenidos del maletín por lo de su ayuda Quizás es el chantajista y asesino que buscamos Es prepotente Eso es prepotente Es un gran consejero Nunca traicionaría a Damien Parece que el alcalde de Damien está confiando mucho en ello Aunque sí es grande Ahora sabemos quién podría haber metido la carta de chantaje en el bolsillo del aldeano Cuidado Floreng Lebel Aquí viene Justice Vamos a encontrar al señor Lebel y preguntarle Gracias por la ayuda Nos ha dado un gran avance Carta de chantaje actualizada en el acta de juicio Hay algo que aún me preocupa Carta de chantaje La carta amenazante mandada al alcalde Es seguramente que el señor Lebel la cogió del maletín del alcalde Si el señor Lebel le asesinó ¿Quién le habría motivado a abrir la cámara prohibida? Deberíamos probablemente buscar por pistas Solo un problema ¿Cómo abres una puerta cerrada que no tiene candado? Vamos a preguntarle a Jin si quizás nos ayude Bueno, vámonos A la avenida del yokai 18 de abril Valle de nueve colas Avenida del yokai ¡Ey! No es ese Jin si ¿Te atreves a impresionarme? Jin si Está actuando realmente extraño Ese maldito nueve colas Deberías saber el terror que es mí y la desesperación Pagarás hoy, pagarás que... Todos Jin si ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¿Eres tú, señor abogado demonio? Buenos días, Jin si Buenos días Ya no ha pasado el mediodía ¿Y qué hago aquí? Lo último que recordé fue en dechones y esta en la mansión ¿O no? Debía ser el makuragashi ¿Makuragashi? ¿Te despiertas después de una noche sin dormir? ¿Te encuentras colmoada en un lugar inusual? ¿Por qué has dormido en el suelo o en el pasillo? Bueno, es culpa del yokai El makuragashi Persigue a la gente cuando duerme Suena como si necesitaras dormir bastante Jin si ¿Cómo es que no tienes amuletos en tu frente? No lo tengo Debe haberse caído Sin ellos las cosas mal raro pueden ir a mí Creemos que hay una demostración de eso ahora Mejor me lo reaplico Jin si Hay algo que queremos preguntarte Había algo que quería deciros también Yo he recordado algo más ¿Lo has hecho? ¿De qué era? Bueno, vamos a hablar ¿Qué has recordado? Jin si ¿Puedes decirnos lo que has recordado? Bueno, después del rejuicio recordé un montón de cosas Pero había una cosa que pensé que era rara Casi me temo preguntar Pero aquí va ¿En serio? ¿Qué era? Ahm Es sobre las plumas de Jockey y las marcas No estaban ahí cuando abrí la puerta Espera ¿Qué? ¿Estás segura? Ajá Mis recuerdos ahora están claros Así que dices que fueron dejados en la escena después de encontrarla Esto podría hablar gran problema, Polo ¿Por qué? Porque Jin si ya está acusado de dejar las plumas y marcas Si no estaban ahí cuando descubrió la escena del crimen Sería totalmente... Llenaría la reclamación que fabricó las pruebas Los recortes borrosos de Jin si de todo el incidente van contra nosotros La fiscalía probablemente dirá que no lo recuerda plantar las pruebas Buena suerte re... Atiendo eso Esto no es bueno Seguro espero que no pusieron las pruebas mientras estaba sonámbulao algo La cámara prohibida Jin si No recordarás cómo abrir la cámara prohibida, ¿no? Esa puerta no tiene ni agujero Bueno, se supone que tiene un mecanismo secreto Dicen que tienes que verlo antes de que el agujero aparezca ¿Un secreto mecanismo en serio? Ajá Está esculto en la cámara del torre Pero solo el aldeano que iba y lo sabía cómo era y cómo funcionaba El aldeano del valle de Nueva Ecolas amaba sus secretos Apolo Vamos a ver si podemos ver el mecanismo secreto ¡Wow! Vale, un momento, hay algo que quiero preguntar Todavía Jin si ¿Solo hay una llave a la cámara prohibida? Ajá Incluso la llave maestra de la mansión no la abre Es porque es una habitación especial Que nunca debe ser abierta Nadie ha entrado en la cámara prohibida después del asesinato Sabemos que el alcalde tema Se cogió la llave del asesino y se la trajo Así que Así que los esfuerzos del alcalde para mantener Era el asesino fuera de la cámara prohibida No han sido en vanos Llamen a la cámara prohibida actualizada en el arte de juicio La llave que el alcalde cogió del asesino y se trajo Solo hay una en el mundo Bueno, vamos ahora a presentarle La estatua del zorro y el lobo Y el demonio El aldeano que yo he visto esa estatua Es un toque de buena voluntad Creo que era para ser el valle nueve colas Y ciudad de mar Un toque de lealtad Pero los dos chocáis pelean ¿Pelean? Ah, ya veo qué quieres decir La parte de arriba está faltante Esta estatua Originalmente tenía los dos chocáis Sosteniendo una copa en celebración No parece eso ahora, ¿no? Quizás se rompió cuando se fue usada Para golpear al alcalde tema Eso lo explicaría Creo que las únicas dos personas que sabían Eran el aldeano y yo Ahora solo yo El símbolo de la buena voluntad Estará en mi mente Estatua del zorro Y demonio actualizada en la alza de juicio Así que ¿Hay algo más que deberíamos saber, Jinzy? Un toque de buena lealtad De hecho, un secreto Jinzy es la única que sabe Cómo partía realmente No Eso es todo Uh Ah, mi barcalete Reacción Jinzy No estará En la justicia, confiamos ¿Qué? ¡Fantasma! ¡Oh! Detective Fuller ¿Qué hace aquí? Tengo negocios con estas jovencitas Que lo sepan El fiscal Blackill me ha pedido un interrogatorio ¿Interrogatorio? Lo siento No estoy interesado ¿Está aquí para preguntar sobre el tema Yokai? Eso es Específicamente queremos preguntar Ah, pero no puedo decírtelo ahora, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, venga ya, por favor Somos compañeros de justicia No, no El fiscal Blackill Específicamente me lo ha dicho Mis preguntas están fuera de la justicia No voy a caer por vuestra mentira La justicia confiamos El samurái retorcido Le tiene atado con correa corta Así que ¿No eres un fantasma? Quizá algún tipo de troll urbano Venga, señorita tema La estación Se la ha llamado Perdí mi oportunidad para saber de qué mentía Bueno, al menos sabemos que hay un mecanismo secreto para abrir la cámara Vamos a verlo Espero que nos dejen enterrar ahora Dieciocho de abril Mansión Kyuubi Jardín ¡Oh! ¡Qué absolutamente fabuloso aroma! Me alegro de tener estas preciosas flores venidas de Inglaterra Nada más que lo fino fue de servir a Debería poner alguno al lado de nuestro querido fallecido aldeano ¡Ey! Es el señor Lebel Apolo, vamos a preguntarle sobre ya sabes qué Ah, sí Antes de buscar la cámara del zorro Debemos preguntarle sobre la carta de chantaje ¡Ah! Si es el pequeño No son los pequeños abogados del alcalde ¿Qué queréis de mí? Hmm Queremos preguntarle algo ¿De dónde viene ese ring? Tendrán que disculparme ¿Hola? ¿Lebel aquí? ¿Qué diablos? ¿Esas cosas en su sombro son teléfonos móviles? Sí Sobre eso Debes perdonarme Este tema con el alcalde temo ha sido una completa pesadilla ¿Dónde compras ropas así? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sorprendido? Este es mi propio diseño especial Es el último El definitivo En En moda funcional ¿Moda funcional? ¿Estás seguro de eso? Parece un poco Difícil para mí ¡Ja, ja, 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 ja! Simplemente no tienes un ojo para la belleza Si tenemos ojo para la belleza Al saber desverdecer este tipo Prefiero estar ciego Así que ¿Qué queréis conmigo? Vamos a hablar Vio a Ten Mataro Ambos Jinzy y el señor Filch dijeron que vieron a Ten Mataro Pero usted, señor Lebel Si estaba en el recibidor ¿Por qué no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Proteger a Jinzy? ¿Qué quieres decir? No me digas que no os oido sobre ese extraño hábito de ella ¿De cuál hablamos? El que siempre hace trastada sin saber lo que hace Los rumores dicen que está poseída por Ten Mataro Eso es nuevo de para mí ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahí lo tienes Cualquiera vez que oyes a Ten Mataro ver La pequeña Jinzy sería tu sospechosa principal Dímonos más sobre el rumor El rumor sobre Jinzy Así que ¿Qué era ese rumor sobre Jinzy? Dicen que está poseída No todo el tiempo, por supuesto Es repentino Cuando empieza a ir haciendo cosas extrañas ¿Es eso o cierto? Aunque, ahora que lo pienso Ese maldito zorro nueve colas Debería saber el terror de que es mío y desesperación Eso ciertamente explicaría cómo actuaba antes Una vez hasta se puso un traje de Ten Mataro y fue en el bosque de noche ¿Lo hizo? ¿Ginemática? Uf, te sabía nunca haber preguntado ¿Recuerda algo cuando está poseída? Desafortunadamente no No parece recordar nada en esos episodios Pérdida de memoria durante la posesión ¿Para qué lo pienso? Sus recuerdos del asesinato aún estaban borrosos Supongo que eso también se causó por su posesión ¿Entonces quizás? ¡Ja, ja, 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 ja! Así que lo entiendes Ese tema de los yokais era cosa suya Un momento Aunque pruebas yokais no estaban ahí Hasta que descubrió la escena del crimen ¿Realmente dejó esas plumas oscuras y las marcas? ¡Apolo! Vamos a preguntarle al alcalde de temas Sobre los episodios de Jinsey la próxima vez Bueno, vamos a presentar La carta de Chantare ¿Qué es eso? Es la carta de Chantare Pero no fue mandada al aldeano Kyuubi Era del alcalde tema ¿Y? ¿Tu punto siendo? Alguien quitó la carta del maletín del alcalde Y la puso en el bolsillo del aldeano después de morir Oh, no me digas No serás tú el que hizo el cambio, ¿no? Al fin y al cabo Eres el único que sabe la carta de Chantare en su maletín Así que naturalmente usted... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Tal vez ese shot de colon... Ese disparo de colonia hará que esas... Pestañas se caigan de tus ojos O mis ojos se caigan de sus calcetines ¿Es posible que te gustaría culparme de sospechosos? ¿Que te haría llegar una horrible alegación en primer lugar? Oh, oh, bueno... ¡Ja, ja, ja, ja! Mi único crimen es hacer el tan bello como me ves En otras palabras, no tienes nada Ahora, déjame mostrarte lo que puedo hacer con la basura ¡Ah! No puedes destruir pruebas así ¿Qué quieres decir que no puedo? Acabo de hacerlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te sientes más ligero ahora? Acabas de ganar un viaje a mi... Lista... Número uno... A mi número uno del most molestos ¿Hemos acabado con tus preguntas tontas? Soy un hombre muy ocupado, sabrá ¡Ah! Creo que es por ahora eso ¡Hola, Levela hablando! ¿En serio? ¿Pensé llevar mi nuevo producto a tus tiendas? Oh, pero me temo que es mi propia marca privada No está disponible al público ¿Qué? ¿Entonces no debería promocionarlo en televisión? Pero no lo entiendo Como el cuerpo de la belleza es mi tarea Anunciar mi buen look a la gente ¡Ja, para el autobús! ¡Me bajo! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos quieren mi exclusivo Yesui Lebel Es la joranilla de la corona de mi colección Nacida de una perfección Sin piedad de la belleza Pero ahora que es tan popular Es una pesadilla absoluta No me digas Bueno, no pueden tenerla Es solo para mí No está hecho para vosotros Simplones ¿Simplones? Este es mi último producto Lo llamo Colourmi Lebel Un increíble tinte de color que te lavas con agua Creo que significa que no puede sudar Tengo siete colores en total Puedes encontrarlos en mis comerciales y magazines Aún así, no está disponible al público ¡Qué gran estrategia de venta, genio! Ahora que lo pienso, señor Lebel Su color de pelo ha cambiado desde la última vez que nos conocimos ¡Ja, ja, ja, ja! Esa pequeña señorita tiene un ojo discerniente Aquí está una pequeña muestra Consíderle un regalo de quien aprecie la belleza ¡Ah, oh! Apolo, ¿qué hacemos? Mejor llevárnoslo antes de que te llenes de colonia Buen punto ¡Guau! Gracias, señor Lebel Colourmi Lebel Añadido al acta de juicio Ok Vamos a la cámara del zorro Por cierto Que habéis perdido la carta de chantaje Pero tenéis Colourmi Lebel Tinte de color Que se lava con agua Es la propia marca de Florendebel Y no está disponible para el público general Aún tenemos que encontrar el mecanismo secreto Para abrir la cámara prohibida Bueno ¡Vámonos! ¡Cámara del zorro! 18 de abril Mansión QB Cámara del zorro Ok Vamos a encontrar el mecanismo secreto Para abrir la cámara del zorro ¡Ay! Es tan esticante No puedo esperar Ver cómo funciona ¿Pero realmente crees que el asesino Entró en la cámara prohibida? Tenemos que abrirla y saberlo Así que deberíamos saber Ver si había algo oculto en la habitación Ok, vamos a hacerlo ¡Apúrate, Aporo! ¡Apúrate! Bueno, vamos a examinar Y vamos a empezar Examinando nuevamente la mesa Quizás el asesino se escondió bajo la mesa Eso sería un horrible lugar El cuerpo del aldeano estaba encima Quizás tienes razón Por debajo puede ser Espera Hay algo bajo la mesa Vamos a verlo Bueno Vamos a ver un objeto marrón Aquí ¡Ey, mira! Hay algo abajo aquí Parece un trozo de algo ¿La única pregunta de qué? ¡Oh, ya lo sé! Puede ser la pieza de la estatua ¿Recuerdas lo que Jinzy dijo? La estatua originalmente describía dos Yo caí sosteniendo una copa Un símbolo de buena voluntad Así que esta pieza se rompió Y cayó bajo la mesa Estatua del zorri Demónio añadida al acta de juicio Digo, actualizada Un token de buena voluntad Hecha en secreto Jinzy es ahora la única Que sabe cómo parecía Y aquí tenemos el trozo Que faltaba En la foto Vamos a Examinar Las estatuas De los zorros Hay un grabado Del zorro De nueve colas En la puerta Y estatuas De la de los lados La forma en la que las estatuas Miran parece que guardan La puerta Ante nosotros Ahora que lo pienso Hay dos zorros En el tiempo también No puede ser una coincidencia ¿Verdad? ¡Ey! La estatua se mueve No te deje llevar ¿Quién sabe? Podría llevar una trampa Jeje Puedo superarla Si una lanza viene ahí La esquivaré Al fin y al cabo Tengo reflejos De una cara de ki Creo que mejor Si puedes cazar algo Más rápido En medio del aire Puedes cumplir cualquier cosa Aún así Debería haber algo En el hecho De que esas estatuas De los zorros Se rocen Podría haber algo Que muestre la posición Que debería estar Examinaremos ahora La puerta Aún no hay Cerradura Sí La puerta no se abre Como esos No se mueven Como esos Pelos pinchos tuyos Bueno Todo lo que tarda es agua Pero no pienso Que funcionaría En la puerta Oh Ya sé Lo romperé Con un golpe de cuerpo En serio Dudo que pueda hacerlo ¿Cómo sabes Si no lo he intentado? No espera No lo hagas Tanto como odia perder A Tina La puerta ganará Ese partido Vamos ahora A rotar a la derecha Recordar Usad el joystick Y Examinamos El biombo Dos zorros Están Espalda Espalda Rescritos En este biombo Podría tener algo Que ver Con la 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 cerradura Espera un momento Dos zorros Hay dos Estatuas de zorro En frente En la cámara Prohibida Igualmente Quizás En la cerradura Aparecerá Si hacemos algo Con el biombo Pero no veo Nada inusual En ello Bueno Tiene dos zorros En ello Y hay dos Estatuas de zorro En la puerta Quizás Hay alguna pista En la habitación Vamos a dar La vuelta Al lugar Está tan excitada Como un niño En una cierta De caramelos Bueno Seguimos Bueno No puedo pensar Más en donde mirar Encontrar algo Apolo Nunca encontraremos La cerradura La cámara prohibida En este momento Hay algo Sobre ese biombo ¿Sabes cómo Esos zorros En frente A la cámara Prohibida Se mueven Ese biombo Podría ser Una pista De cómo se supone Que hay que posicionarlo ¡Ey! Estoy segura De que tienes razón Vamos a Revisarlo Con Todo detalle Vale Vamos ahora A reexaminar Nada más que ver En este lado Quizás debería Revisar el otro lado En cercana Inspección Veo que hay más En este biombo Que en lo que ve lo Vamos a ver Cada rastro De él Puedo rotar El biombo Con el joystick Derecho Y si veo Algo de interés Puedo pulsar A para inspeccionarlo Puedes también Hacer zoom Con X y B Para mirar Ahora vamos A revisar Cada punto Aquí ¿Qué es esto? Parece Como Un picaporte Digo Como Una cerradura O algo ¿Piensas que podría ser La cerradura De la cámara por vida? No Es una foto Aun así Sabes lo que dicen Una imagen Vale más que mil palabras Ahora sí Es una imagen de una llave Esa forma tiene algo de familiar Ah ya sé Tiene forma de la llave de la cámara prohibida Espera Y si esa cerradura dibujada en el centro de la escena Están relacionadas Una llave y una cerradura Oh ya tengo una idea Si doblamos la El biombo La llave Y la cerradura Se juntarán Eh Creo que tienes razón Probémoslo Mira Una puerta Si Se abre también Los dos zorros ahora se miran unos a otros Eh Y si hacemos que esas estatuas de zorros se miren unas a otras Apolo Vamos a ver las dos estatuas Ok Ayúdame a mover las dos estatuas para que se miren una a otra Como en las Del diombo Mira Un candado aparecido Ahora podemos usar la llave Vale Ahí va nada Ha funcionado Hora de ver por qué esta cámara está tan prohibida Que ese inquieto se esconderá me pregunto 19-18 de abril Mansión QV Cámara prohibida Esas puertas necesitan mucho aceite No Eso ha sido como Como clavos en Como uñas en una En una Pizarra Ah cierto Olvidaba de esos buenos oídos tuyos Mira Más plumas ¿Qué diablos es eso? Ese es un temataro De estatua Pero es Hay algo raro en ello Todo lo que sé es que no me gusta Pero puedo explicar por qué ¿Estás bien latina? Pareces pálida No estarás asustada ¿no? ¿Qué es eso? No me hagas reír Je je ¿En serio? Ey mira ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí a la izquierda Hay un montón De De Cetros En ese Lugar Digo en ese Parece como El cetro Que vimos antes ¿Quieres decir El que Jinshi Dijo que Temataro llevaba Sí Creo que nuestro Nuestro falso Temataro Vino aquí Ese ¿Qué? ¿A qué esperamos? Vamos a investigar el lugar Vamos a examinar Empezaremos Examinando El Pergamino En el pedestal Parece un Antiguo pergamino Y hay algo dibujado En ello A menos que me equivoque Parece como un Anciano Algún monje Debería decir ¿Un monje? ¿De qué hablas? Ya sabes Gente que da Caminatas en las montañas Como entrenamiento espiritual ¿No sería un No sería un montañero? El hombre ahí No parece que esté Haciendo esto por diversión Atina Oh mira Hay algo amarillo Atado en su espalda Wow Se está volviendo Temataro ¿Qué es ese pergamino? Es como si Temataro Como nació así Bueno Lo que sea Es terrorífico Bueno Vamos ahora a mirar Ese Bote ¿Qué es esto? Lo que sea El packaging Es bastante raro Y el hecho De que no hay polvo Es que no ha estado aquí mucho Oh Es crema de manos Veamos de qué marca es Jesús y Lebel ¿Lebel? ¿Qué diálogos? Entonces ¿No significaría Que el señor Lebel Estuvo aquí? Creo que sí ¿Pero por qué? Bueno Quien estuviera vestido De Temataro Debe haber tomado Un cetro De la cámara prohibida Y esa misma persona Probablemente Tiró la crema de manos En ese momento En otras palabras El Temataro Les buscamos Nosotros más que Florent Lebel Esto puede ser Un gran golpe Para el juicio Mañana Ahora tenemos que Llegar a la verdad Del alcalde Temataro Crema de manos Añadida al acta de juicio Crema de manos Un objeto Encontrado Recientemente En la cámara prohibida Lleva el logo De Jesús y Lebel Continuamos Ahora vamos a Mirar la estatua De Temataro Wow Esa es una gran estatua Debe ser de Por lo menos Unos 15 pies Y mira Este Temataro Tiene un bastón Digo un cetro Pero el del Pergamino no Me pregunto por qué Siento que esto Podría ser significativo Pero por qué Vamos a echar un vistazo Cercano Primero alrededor De la mesa Apolo ¿Estás seguro De que es buena idea? Ey Parece que hay Algún tipo de compartimento En la base de la estatua ¡No lo abras! ¿Quién sabe Que podría estar ahí? ¿Qué estará? Es solo un compartimento vacío Y de todo el polvo Y las telas de araña No se había Alto mucho tiempo Basta Apolo Vamos a cerrarlo Y... Espera Hay algo aquí Parece un tipo De figura Pero esta polvorienta Que no sé De qué se supone Que es Te pregunto ¿Qué hará aquí? Figura de la cámara Prohibida Añadida Bueno, vamos a mirar Por último La estatua Estatua de la cámara Figura de la cámara Prohibida Una figura Que estaba dentro De la estatua De Ten Mataro Una capa Grosa de polvo Y suciedad Dice que Deja claro Que ha estado aquí Por un tiempo Y se nos acaba El tiempo De este programa Encontraremos Las pistas Necesarias Para ver Que Florent Lebel Es el culpable De esta situación ¿Qué misterios Ocultará La leyenda De Ten Mataro Y lo más Importante aún La moda Es para todos Maldita sea No se pierdan El próximo episodio De Apolo Justi 6 Atorn Y Trilogy Muy pronto Ah y no La moda no La belleza Chao